Hola que tal mis Chelitos y Chelitas, nuevamente aquí en un video de su canal Chelitos Y bueno, aquí les voy a traer una nueva sección que se va a tratar de la historia de los estadios de la Liga MX Pero tampoco, bueno también puede ser de otros estadios, pero ya depende de como caiga esta nueva sección al canal Y bueno, así que por qué no mejor empezamos con la historia de uno de los estadios más míticos de México Que es el Estallio Azteca, así que sin más que decir, acompáñenme a esta historia mis Chelitos y Chelitas Bueno comencemos con la creación, el Estallio Azteca nació a inicios de los años 60 Con idea de Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo encontraron en la experiencia del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez La visión urbanística que caracteriza al recinto, fortalecida también por el arquitecto Rafael Míjares Alcarreca, codiseñador del estadio Después se vino la inauguración en 1966 que se llevó a cabo a las 12 del día el 29 de mayo de 1966 Iniciando con la develación de la placa conmemorativa y después al centro de la cancha con una ceremonia oficial Ese día se celebró el primer partido entre el Club América y el Torino de Italia que terminó en un empate 2 a 2 Después se vinieron los Juegos Olímpicos en 1968 que se celebró la 19 edición de los Juegos Olímpicos y el Estallio Azteca destacó en el fútbol La actividad en el estadio comenzó un día después de la inauguración con el triunfo de México contra Colombia Y aquí la selección mexicana obtuvo el cuarto puesto, la mejor posición de su historia en 44 años Después en la década de los 70's se crearon algunos clubes que destacaron por el surgimiento de jóvenes valores Entre ellos los equipos locales se encuentra el Club América que está desde 1966 hasta la actualidad El Cruz Azul que estuvo de 1971 hasta 1996 El Atlante que pasó ahí de 1966 a 1971 y en la década de los 90's Y el Atlético Español que estuvo ahí desde 1971 hasta 1982 Después también en este mismo año se vendría la novena edición de la Copa del Mundo Ya que aquí se vino a festejar acá la Copa del Mundo como uno de los mundiales mejor organizados y más limpios En esta Copa del Mundo se utilizó por primera vez el sistema de tarjetas para marcar las faltas Y se permitió el cambio de jugadores en dos ocasiones Después se vino la gran final de la Copa del Mundo el 21 de junio En la que Brasil con la guía del Rey Pelé y su sequito de estrellas Venció a la poderosa Italia para coronarse campeón de la Copa del Mundo Con un marcador de 4 a 1 de aquí donde se vino la despedida del gran Rey Pelé de los mundiales Después aquí se originaría la historia del clásico joven El 9 de julio de 1972 cuando se enfrentaron por el título de liga del 71-72 El Club América y el Cruz Azul quien venció 4 a 1 Y con este triunfo se consolidó el clásico joven bautizado así por el comentarista Gerardo Peña Después en 1978 se vendría el primer título internacional de la América Que se disputó contra el Boca Juniors de Argentina en tres partidos El América obtuvo el título aunque por el primer partido lo perdió A él bastó ganar el segundo partido y obtener así la victoria en el tercer juego que era el de desempate Después se vendría la treceava edición de la Copa del Mundo en 1986 Que se convirtió México en el primer país en ser alfiltrón de dos mundiales Y el Estadio Azteca fue sede para los partidos decisivos de Argentina Y con este mundial Maradona alcanzó el punto más alto en su carrera Marcándole así uno de los goles más inolvidables de la Copa del Mundo a Inglaterra Que fue desde media cancha conduciendo el balón Y así fue un golazo desde media cancha Y también donde se originó la tan polémica mano de Dios Después se celebraría la Copa Confederaciones en 1999 Donde en el 4 de agosto la selección mexicana fue campeona de la Copa Confederaciones Con un marcador de 4 a 3 contra Brasil Lo más importante del partido fueron los dos goles de Miguel Cepeda Y la actuación de Cuauhtémoc Blanco Después se vendría el nuevo milenio Durante el año del 2016 se ha llevado a cabo una remodelación En las áreas específicas del Coloso de Santa Úrsula Para actualizar así los espacios, servicios y actividades De mayor comodidad para las personas que se reúnen en el estadio El 13 de septiembre se inaugura la exposición de los 100 años de grandeza En la explanada de la puerta principal del estadio Azteca Misma que duró hasta el 31 de octubre Aquí se presentaron las fotografías en gran formato De los personajes más importantes de la historia del club Incluyendo su casa, el estadio Azteca Bueno amigos eso fue todo por el día de hoy Ya saben que si les gustó pueden darle un like Suscribirse Y me ayudarían mucho por favor Y bueno se vienen nuevos videos de otros estadios El siguiente quien sabe Puede ser cualquier otro estadio de cualquier otro equipo Pero bueno eso lo descubrimos en el siguiente video Así que no se les olvide tomar agua Es muy importante Por favor no se les olvide Y bueno nos veremos en el siguiente video Hasta la próxima mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias!